Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien, seis con treinta y nueve en la mañana, gracias, su generosa sintonía, ya estamos para compartir con ustedes el comentario sin rodeos, en la mañana de este lunes, siete de agosto del año dos mil veintitrés, estamos en vivo a través de nuestras frecuencias en señal abierta, ciento tres punto siete FM estéreo en Quito, provincia de Pichincha, y otras frecuencias en varias de las provincias del país, estamos en triple W punto sonorama punto com punto ese transmitimos digitalmente a través de nuestra fanpage de Facebook, Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube, Sonorama TV, ya empiezo como siempre, como cada mañana, el comentario a través de mis cuentas personales, estoy en Instagram, buenos días a quienes se conectan con este espacio informativo, a través de mi cuenta personal, Fabricio Guión Bajo Vela, ahí veo que se ha unido desde Puerto Viejo, le envío un abrazo muy fuerte, fortísimo, a Yoconda Pico, que le veo a los tiempos conectada, la Pame Velasco, que también nos escribimos, nos sintoniza desde el norte del país, Albite Raes, lojana, residente en la capital, bueno, un abrazo para para ustedes, distinguidas ramas, y caballeros que se conectan con este espacio, la Lu Aguilar, que también está conectada con nosotros justamente a través de la transmisión de Instagram, Fabricio Guión Bajo Vela, es mi cuenta personal, estoy en TikTok también, buenos días a mis tiktokeros, Fabricio Vela B, es mi cuenta personal, para que me sigan, y obviamente participen escuchando del comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Bueno, entremos en materia, porque el fin de semana nos dejó algunas cosas y quiero empezar hablando de lo político. Yo decía el fin de semana, ¿no? Estamos exactamente dos semanas de las elecciones, dos, ya en este momento catorce días de las elecciones, es decir, entramos ya a la recta final de lo que tiene que ver con el proceso electoral, tendremos de campaña, toda esta semana, y la próxima semana hasta el jueves. El próximo domingo será el debate obligatorio de los ocho candidatos a la presidencia de la república, hoy a las diez de la mañana será el sorteo de la ubicación de los candidatos presidenciales en este debate que es obligatorio, no se pueden hacer los locos los candidatos, tuvieron que poner una obligación para generar una cultura de debate que no existe en el Ecuador, entonces no pueden no pueden bypasearse este requisito que es obligatorio los candidatos presidenciales, lo que va a ocurrir hoy es el sorteo uno, la asignación de la ubicación en el set de televisión y la orden de proyección del video biográfico, y el sorteo dos, el orden de intervención de la candidata y de los siete candidatos a la presidencia de la república por cada eje temático, así que hay expectativas, los analistas dicen que el debate no necesariamente genera una incidencia, pero te genera conversación, en el debate público sobre lo que dijeron, lo que anunciaron, las confrontaciones que a veces hay entre los candidatos, pues estamos ya en la etapa final. Yo que decía, ¿no? Que resulta que ahora se vuelven a colocar determinados frames, como siempre, y para esto se prestan opinadores, algunos líderes de opinión, políticos y medios de comunicación, porque es así. Y eso ha venido pasando durante los últimos procesos electorales, se colocan frames. Entonces, ¿cuáles son? Ahora ya no se coloca el frame de que vamos a hacer Venezuela, ya, o Cuba, ya se olvidaron de ese frame. O sea, la situación en el país es tan complicada, tan mala, tan pésima, que ya no la comparan con Venezuela. Ya no dicen, si gana fulano, si gana mengano, si pierde fulano, si pierde mengano, vamos a ser como Venezuela, como Cuba. Porque la situación en el Ecuador es muy compleja, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Entonces, ya se han olvidado. Entonces, ahora lo que dicen es que va a haber fraude en las elecciones, que van a acabar con la dolarización, y que la inseguridad tiene que ver con la salida de la base de manda. Son los tres frames que están colocando en estas horas. Sobre el tema del fraude electoral, yo voy a volver a decir lo que he venido diciendo a lo largo del tiempo, no es recién hoy lo digo, lo dije en febrero, lo dije en dos mil veintiuno. O sea, los fraudes hay que probarlos, hay que probarlos. Es muy fácil en un medio de comunicación, a una entrevista solicitada, ya, y ahí empezar a colocar el frame del fraude. El fraude hay que probarlo. ¿Cuántas veces en este país se han probado los fraudes? Yo pregunto, yo no sé si ha habido o no ha habido fraude alguna vez. No, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que nunca en un proceso electoral nacional se ha probado un fraude. ¿Y saben qué es lo más llamativo? Que termina rayando en lo cómico e incluso llega a lo patético. Que quienes hoy cuestionan al actual Consejo Nacional Electoral, se les olvida que avalaron la integración del actual Consejo Nacional Electoral por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Quienes hoy cuestionan al actual Consejo Nacional Electoral, se les olvidó la manera como fue integrado este Consejo Nacional Electoral en su momento. Porque si hubimos quienes, desde nuestras cincheras, advertimos de que el Consejo Transitorio estaba violando la normativa. Cuando no observó que el Consejo Nacional Electoral tenía que ser integrado mediante un concurso de méritos y oposición en el cual podían participar cualquier ciudadano. Y lo que hizo el Consejo Transitorio fue viabilizar la integración del Consejo a partir de candidaturas o de postulaciones impulsadas incluso por organizaciones políticas. Porque es facilito olvidarse de las cosas. Y aquellos que hoy dicen va a haber fraude, que cuidado, que no sé qué, son aquellos que avalaron ese proceso de integración del Consejo Nacional Electoral y hoy se hacen los locos. Hoy le llaman al Consejo Correísta. Ese Consejo Correísta, dicen. Ese Consejo que no lo decidió el correísmo, pues. Porque ese Consejo lo decidió el Consejo Transitorio del doctor Trujillo. Tengamos un mínimo de sindéresis, de coherencia y hasta de memoria. Y no piensen que el común de los ciudadanos somos idiotas. Perdón, pero es así, pues. A ratos se burlan de nuestra inteligencia o se creen más vivos y creen que con sus argumentos se burlan de nuestra inteligencia o quieren burlarse de nuestra inteligencia. Se aprovechan de la desmemoria, se aprovechan de los frames, se aprovechan del momento político y ahora dicen, ya anticipan. Todavía no se ha generado el proceso electoral, pero ya anticipan. Va a haber fraude. Hay fraude. Cuando este mismo Consejo Electoral llevó adelante las elecciones de 2019, si más no recuerdo, las seccionales, si mal no recuerdo, de 2021, de 2023, las de febrero y ahora estas. Si me encantaría saber cuáles son los argumentos hoy, pero argumentos en serio, en serio. Y dónde están las pruebas, porque aquí en este país es facilito lanzar lo documentilador y no presentar las pruebas. Lo segundo, el tema de la base demanda. Y la semana pasada generó una conversación acá súper interesante, que si no la no la pudieron seguir, yo les invito a que la revisen. Yo creo que ahí hubo incluso diversas ideas entre nuestros invitados, quienes conocen de los temas de la seguridad y los temas penales. Estuvo Joffrey Campaña, que es un reconocido penalista guayaquileño, estuvo Arturo Torres, que es un periodista vinculado a los temas de seguridad, y estuvo Fernando Carrión Mena, académico, especialista, entre otros temas, de seguridad. ¿Y saben qué decía Fernando Carrión Mena? O sea, hay que hay que escuchar a Fernando Carrión Mena. Fernando Carrión Mena, que no es correísta, pues. O sea, no me vayan a venir a decir que Fernando Carrión es correísta, que aquí todo todo lo que se comenta lo reducen a eso, a si eres correísta o si eres anticorreísta. Fernando Carrión mostraba cifras y datos a través de los cuales no es que con la salida de la base de Manta esto se desató. Las cifras tras la salida de la base de Manta, vinculadas al tema de la seguridad, tuvieron un mejoramiento muy importante que recogen las estadísticas. Hay una data que la presentó Fernando Carrión y que hay que revisar no más. Y lo que decía Fernando Carrión, el tema no pasa por la salida o la permanencia de los militares de Estados Unidos en la base de Manta, que ya no podían seguir, porque eso lo resolvió la Asamblea Constituyente. Mediante la nueva constitución, que también hay que decirlo, fue refrendada por el pueblo ecuatoriano en las urnas en octubre del año dos mil dos mil ocho. Que eso tampoco lo dicen. Se olvidan. Y ahí dice Clarito, Clarito dice, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Tema soberano. El problema no es la presencia o no de militares de otro país en el Ecuador. El problema es un problema de gestión. Y si a lo largo del tiempo el Estado ecuatoriano, representado en su gobierno, en el gobierno que tiene el monopolio de la seguridad, el monopolio de la policía, el monopolio de las fuerzas armadas, es el presidente de la república y su gobierno los que lideran el frente de seguridad sobre policía y sobre fuerzas armadas. Si el gobierno de turno no tiene un plan para impulsar la seguridad. Si el gobierno de turno, en lugar de fortalecer la institucionalidad, termina exterminando esa institucionalidad, inevitablemente va a pasar lo que está pasando. Y sobre eso hay corresponsabilidades de los últimos tres gobiernos. Pero aquí, Lazo le echa la culpa a Moreno, Moreno le echa la culpa a Correa, Correa le echa la culpa a Moreno y Lazo. Todo el mundo se echa la culpa. Y se colocan, dependiendo de las conveniencias, los frames. Yo les invito a que escuchen y a que lean a Fernando Carrió, que te presenta cifras, presenta cifras sobre cómo el ámbito de la seguridad tuvo una convalescencia y claro, a partir del año dos mil quince, dos mil dieciséis empieza a tener un declive, las cifras de seguridad. Que revisar eso. Pero no quedarse solamente en el argumento que ahora están tratando de colocar algunos opinadores, que por la salida de la base de manta, como que fuera tan fácil el tema. Y otra vez, un tema que se ha vuelto como lugar común. Colombia tiene siete bases militares con presencia de militares de otro país. Y no es que Colombia es un paradigma de la seguridad en la región. Por favor, ayuda a la cooperación internacional, por supuesto. Por supuesto que ayuda, sin duda alguna. Pero no pretendan colocar un frame, en el sentido de que era con eso o sin eso. Sin hacer un análisis más integral y responsabilizar a los gobiernos de turno de la debacle que estamos viviendo. Pero somos tan epidérmicos en el Ecuador que los quedamos solamente en la periferia. Y lo tercero, van a desdolarizar la economía. Durante los diez años del correísmo no desdolarizaron la economía. Pero eso han repetido permanentemente algunos actores políticos y algunos analistas. La desdolarización de la economía. Pero, yo decía esto el fin de semana, pero las propias candidaturas del correísmo tienen la obligación de explicarle al país, mediante un debate cero y responsable, qué quieren hacer con la economía. Y lo digo a partir de una declaración que se difundió el último fin de semana del señor Arauz. Que el señor Arauz está cometiendo una serie de desatinos que luego, cuando se les observa, no les gusta. ¿Ya? Y creen que cuando se critica es porque uno quiere afectar su candidatura. Ellos mismos afectan su candidatura. Las declaraciones del señor Arauz terminan jugándole en contra a su propia candidatura, la de su binomio. El binomio González-Arauz. Son sus declaraciones. Como aquella declaración en donde hablaba de sentarse a hablar con los diez más buscados. Que, como he dicho en varias ocasiones, yo sé que no pueden sentarse a hablar con los diez más buscados porque los diez más buscados están prófugos. O sea, no hay dónde perderse en eso. No hay manera de perderse en eso. Pero lo dijo mal. Y lo dijo mal. Eso está corroborado porque hubo una declaración distinta a esa en donde lo explica de mejor manera. Y lo explicó mal. Pero en lugar de ofrecer una disculpa y decir, me equivoqué, no era lo que quise decir, lo que quise decir es tal cosa. Lo que hicieron fue hablar de una fake news, de que era una declaración editada, que alterada, que no sé qué, ni editada ni alterada. Él se equivocó. Y lo que tenía que haber hecho es reconocer que se equivocó. Ahora, en el tema de la dolarización. Vuelven a hablar del dinero electrónico. Ahora hablan de la ecuadolarización. Un periodista argentino le dice, quieren hacer algo parecido a la convertibilidad argentina y dice, sí. Esas cosas no se pueden manejar hacia la ligera. Porque el tema económico y el tema monetario en este país es sensible. Porque ya lo vivimos. Nuestra generación, la mía, la de mis papás, la de nuestros abuelos. Ya vivimos la crisis financiera del 99. Y todos sabemos que como una tabla de salvación, aunque ahora hay un sector de la política que le limpia la cara al gobierno de turno, todos sabemos que la dolarización de la economía fue aplicada como una tabla de salvación, sin un proceso previo de maduración. Y como la última posibilidad para sacar al país de la crisis económica profunda en la que se había asumido en el año 99. Por la crisis bancaria, por los factores externos, pero también por la mala administración del gobierno de turno. Que llegamos a una inflación, me parece cercana al 100%, en el año 99. Y tuvimos el 9 de enero del año 2000 que dolarizarnos. Con un dólar a 25 mil sucres que pulverizó el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Perdónenme, pero así fue. 100 mil sucres, que supuestamente era plata, se convirtieron en cuatro dólares. Así no más. Es un tema sensible. Hablar de la economía, del factor monetario en este país es súper sensible. Y a mí me parece irresponsable que un candidato conceda una entrevista y no explique adecuadamente qué quiera hacer con los temas de la ecuadolarización. Y que hable de la ecuadolarización. Pues que eso hay que explicarlo. Justamente por la sensibilidad. Porque tal vez el señor Arauz tiene razón. Porque seguramente el mundo está migrando a la utilización de herramientas electrónicas. Porque claro, cuando usted hace una transferencia bancaria, ¿está utilizando medios electrónicos? Sí. Pero está ocurriendo lo mismo que pasó cuando aplicaron el dinero electrónico que estaba en manos del Banco Central. No le explicaron adecuadamente y se generaron temores. Porque aquí en el país hubo gente que asumió de que se estaba creando una moneda paralela sin respaldo. Entonces, al hablar de la dolarización, no se pueden quedar en la periferia. Porque generan temores. Y les dan insumos a aquellos que dicen que quieren dolarizar, desdolarizar la economía, para que incrementen sus argumentos. A mí me parece irresponsable. ¿Ya? Por más que no haya sido una declaración actual. Por más. Es en abril. Termina siendo actual. O sea, mayo, junio, julio, agosto. Es una declaración de cuatro meses. Es este año. Pero es una declaración que aparece hoy y que termina incidiendo en el debate público sobre la dolarización. Entonces, tienen que ser más claros. Más precisos en lo que están diciendo. Para que no se coloque este frame de que quieren desdolarizar la economía. Porque yo insisto, Correa, con todo el poder político que tuvo, no desdolarizó la economía. Para mí, para mí es simple eso. Eso es simple. En diez años, Correa no desdolarizó la economía. Pero declaraciones como esta, sin un contexto, sin una explicación, sin un debate mucho más profundo, genera ese frame. Ya incrementa los temores sobre que eventualmente quieren desdolarizar la economía. Entonces, yo sí creo que tiene que haber mucha más seriedad en el tema, ¿no? No, no, no. Aquí me dice el doctor Javier Salgado, mil sucres. No, no, dije mil, dije cien mil. Me escuchó mal. Cien mil sucres eran cuatro dólares en el dos mil. Cuatro dólares hicieron cien mil sucres, por si acaso. Veinticinco mil sucres por dólar, por si acaso. Me escuchó mal, no dije mil sucres, dije cien mil sucres, por si acaso. Ya. Mira lo que me dice Tamara, que es una migrante. La economía es un tema sensible porque significó la migración masiva obligatoria. Economía que hoy sigue expulsando a la gente del país y en este espacio hemos hablado permanentemente de los temas de la migración. Entonces, yo sí creo que desde las candidaturas tiene que haber una muchísima mayor responsabilidad lo que se dice. En lo que se dice, si van a hablar de dinero electrónico, expliquen de qué se trata. Para que no hay esta colocación de estos frames. Y por cierto, gracias doctor Sergio. Interesantísimo esto que me envíe. El quince de octubre del dos mil veintiuno, el entonces asambleísta Pavel Muñoz, hoy alcalde de equipo, junto a la bancada de UNES en ese momento, presentó un proyecto de enmienda constitucional para que la moneda oficial y de libre circulación en el Ecuador sea el dólar. Pavel Muñoz, eso está publicado en la página web de la asamblea, explicó que la propuesta procura eliminar la última frase del primer párrafo del artículo trescientos tres de la constitución de la república, concretamente propone eliminar la frase, la ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano, y reemplazarla por el dólar de los Estados Unidos de América es la moneda oficial de libre circulación en el territorio ecuatoriano. Vean ustedes, yo no recordaba este detalle, gracias Sergio. Pero saben cuál es el problema, que esto que acabo de leer, esto, se licúa frente a una declaración más actual, que yo creo que es una declaración completamente desatinada por el contexto que les estoy señalando. Los temas monetarios son sensibles, sensibles, y hay que manejarlos con esa sensibilidad. Como de los ciudadanos no manejamos los términos económicos, no manejamos los términos económicos, y al como de los ciudadanos los tienen que explicar con maicitos, con maicitos, que es lo que quieren hacer en el ámbito monetario y en el ámbito económico, para que no se generen estas inquietudes que al momento, que al momento hay. Pero insisto, se critica y luego se molestan cuando se hace la crítica. Para que no haya esta crítica, expliquen adecuadamente la opinión pública. Dejo ese tema de lado. Vamos a generar, y hablando justamente de la seguridad, que yo les decía, aquí pretenden ubicar este frame de la base de manta, ¿no? Que la base de manta, o por culpa de que se fue la base de manta, justamente estamos enfrentando este clima de inseguridad en el Ecuador. Y no se entiende que hay un problema estructural en el Ecuador. Un problema estructural. Tuvimos un gobierno, el gobierno del licenciado Lenín Moreno, que desarticuló la institucionalidad en el ámbito de la seguridad, que eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, que eliminó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ya. Pulverizaron la 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 institucionalidad, eliminó el Ministerio del Interior para priorizar la parte de gobierno por encima de la parte de seguridad. Y todo esto evidentemente es parte de las consecuencias que estamos viviendo hoy. Y dentro de esas consecuencias resulta que el viernes asistimos a la evidencia, a la evidencia, creo que no, no hay que ser un genio para darse cuenta, de la relación de funcionarios, de malos funcionarios del Estado ecuatoriano con los grupos criminales que controlan las cárceles de la República. Pónganme las fotografías del día viernes. Día viernes hubo un operativo. En ese operativo del día viernes. ¿Ya? Es operativo del día viernes en la cárcel número cinco. La cárcel número cinco no es la cárcel uno, que es lo que conocemos como la PENI. Es la cárcel uno donde fueron los incidentes del del de hace pocos días, del veintidós y veintitrés de 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 julio. ¿Ya? Pero en ese mismo complejo funciona la cárcel número cinco. Y allí se encontraron con esto que estamos mostrando a nuestra audiencia que nos sigue a través de la transmisión telemática. Armas bien camufladitas, bien ocultas, ¿Ya? Bien ocultas. Ocultas en el tumbado en el cielo raso de las oficinas administrativas de la cárcel número cinco. Sígale pasando don don Edic. Pásenle la siguiente fotito. Vea usted. Ahí está, mire. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Entre armas. Y entiendo yo que es un cartucho que se ve ahí. Ah, granadas. Entre armas, cartuchos y granadas. Ahí tenemos dieciséis evidencias. Dieciséis. Póngame el siguiente. Vea usted. ¿Y dónde estaban ocultas? Paradójicamente debajo había un crucifijo. ¿Ya? En el cielo raso de las oficinas administrativas. De la cárcel número cinco, ubicada en el complejo penitenciario de Guayaquil. Y en otra más. Ahí están las armas. Vean ustedes esa alimentadora que está ahí. Enorme. Me imagino yo el fusil. Tremendo ahí. Dele otra. Ahí está el tumbado. Con eso se encontraron en Guayaquil. Con una especie de lanza, decía la nota de diario El Universo, los militares levantaron el tumbado de oficinas del SNAI durante la riquiza que realizaron en dos cárceles de Guayaquil el pasado viernes. Ahí está la lanza, justo, justo, la lanza. La intervención cubrió los pabellones del Centro de Operación de Libertad número dos de mujeres y del Centro de Operación de Libertad número cinco de varones para el control de armas, municiones, explosivos y drogas. En estas revisiones los militares y policías hallaron algo más que papeles administrativos en las oficinas del SNAI, el ente que lleva el manejo de las cárceles. La fiscalía indicó que hubo droga, dinero, fusiles, municiones y explosivos en el interior de las áreas administrativas del centro penitenciario. Estaban bien empaquetados en plástico, escondidos en el tumbado. En un video se observa policías que tras perforados tumbados, sacaban alimentadoras y municiones. En uno de ellos, escucha, con razón no encontraban nada abajo. Gracias, don Eric. No tiene más fotos, ¿no? Esa es la última, ya, ok, sáquenle nomás. Uno de ellos pide no dejar salir a los guías que en esos momentos estaba en el área. La tarde del viernes la fiscalía anunció que los directores de los centros de detención provisional y de la penitenciaría electoral junto a cinco funcionarios administrativos y dos guías penitenciarios todos del SNAI fueron aprendidos en Guayaquil. Aunque el viernes no hubo requisa en la penitenciaría del litoral conocida como la cárcel uno. Ronald S, director de ese centro, también fue capturado. La requisa de la peni se realizó el jueves y allí se encontraron armas y celulares en los pabellones de los reos. El SNAI sacó un escueto comunicado la tarde de ayer en el que no especificada el detalle de estos hallazgos en oficinas administrativas, ni de sus funcionarios detenidos anoche ante consulta de los medios. A ver, esta nota es del cinco, del sábado. Se referían a noche a la noche del viernes. Dice, la noche del viernes ante consulta de los medios, el departamento de prensa indicó que este proceso está en investigación, por lo tanto, tiene reserva. Al director de la peni se le abrió una investigación por el ingreso de artículos prohibidos, la fiscalía indicó que formularía cargos en contra de los funcionarios aprendidos. Anoche nos llegó una nueva referencia por parte del área de comunicación del SNAI. Dice que las intervenciones realizadas en coordinación con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas han logrado detectar y decomisar objetos prohibidos al interior de diferentes centros de la provincia del Guayas, tal como lo han señalado las entidades respectivas. De igual manera, las acciones ejecutadas por las referidas entidades de seguridad han derivado en la detención de funcionarios pertenecientes a esta institución, esto como consecuencia del hallazgo de objetos prohibidos en las oficinas administrativas del Centro de Libertad de Guayas número cinco. En ese sentido, este sábado se desarrollaron las correspondientes audiencias de calificación de flagrancia y formulación de cargos en contra de diez servidores, habiéndose dispuesto a la medida cautelar de prisión preventiva en contra de nueve de ellos. Ante los hechos suscitados, el SNAI procederá conforme a las decisiones adoptadas por la administración de justicia, manteniendo en firme la postura de prestar toda la colaboración que demande la instrucción fiscal iniciada en contra de los servidores administrativos. Vean, con esto que acabamos de ver, que vimos el viernes, puede ser Correa, puede ser Moreno, puede ser Lazo, puede ser el el presidente o presidenta que venga, ya. Mientras tengamos malos funcionarios que tienen un maridaje con líderes de las bandas criminales, aquí no va a pasar, es nada, es nada, porque está claro que aquí hay una crisis profunda a nivel institucional. Pero, el gobierno que venga, el gobierno que venga, tiene que tener el suficiente liderazgo para comenzar justamente a depurar estas instituciones. Policía nacional, fuerzas armadas, servicios de asistencia integral a personas privadas de la libertad, que son parte de sus competencias. El nuevo gobierno tiene que tener aquello de lo cual ha carecido el gobierno del presidente Lazo, que se llama liderazgo. ¿Liderazgo para qué? Para hacer lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Empezar por la depuración de esas instituciones. Porque esto lo que nos ha mostrado es que en el SNAI hay funcionarios y servidores claramente relacionados con los grupos criminales. Y ahí está la explicación. Siempre nos preguntamos, ¿cómo ingresan las armas? ¿Cómo ingresan las armas? Ahí está una de las explicaciones. En contubernio con malos servidores judiciales, ¿ya? Lamentablemente, como dice Andrés, ya está libre el director de la cárcel de la penitencia, vamos a ver con qué sale. ¿Quién tiene que anunciado que va a demandar? Veamos. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.